¿Cómo están? Buenos días compañeros, amigos televidentes. Nos mantenemos aquí en el peaje de la vía a la costa. ¿Por qué estamos aquí? Verificando los operativos que se realizan por parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador y también de la ATM. La idea de estos operativos de control es verificar que los conductores tengan su licencia al día y su matrícula para poder salir de la ciudad. Hemos visto ya a familias llegar en sus diferentes vehículos para poder llegar hasta los balnearios de la vía a la costa, de nuestras costas ecuatorianas, los balnearios que tenemos. Vemos cómo los agentes, lo primero que hacen en cada una de las revisiones es verificar si la matrícula coincide realmente con el documento que le entregan a los agentes por parte de los choferes. Si esta revisión pasa luego, obviamente ven la licencia si está al día o está caducada. En caso de tener algún problema, se evita que ellos salgan de la ciudad por falta de estos documentos. Incluso se habla de sanciones. Me decía hace un momento que ustedes evitan hacer multas, sino que lo que buscan es llevar un control. Sí, Comisión de Tránsito está empeñada no solamente en reducir accidentes, sino en verificar los comportamientos. Como le dije hace un momento, no buscamos hacer una multa, buscamos que mejoremos el comportamiento. Porque de acuerdo a ese comportamiento, mañana como Ecuador tendremos una cultura vial de respeto a los demás, de respeto a mi vida, de respeto a mis conciudadanos. Y eso es lo primordial en un país, aprender a tener una cultura vial para la seguridad de todos. Gracias, muy importante. También vemos que se está haciendo control y también educación vial. ¿Cuál es lo importante de saber, por ejemplo, que debe importar su seguro para evitar accidentes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, todos los conductores deben utilizar cinturón de seguridad. Siempre haciéndole conciencia que no solamente el conductor, sus acompañantes deben utilizar el cinturón de seguridad para evitar cualquier consecuencia en el momento que se les llega a presentar algún tipo de evento. Y haciéndole hincapié en algo, menores de 12 años que no puedan ir en la parte de adelante como acompañante, sino en la parte posterior del vehículo. También hemos visto que a los niños, por ejemplo, les ponen en las sillas especiales. ¿Es importante esto? Así es, los niños menores de 4 años deberían estar en sus sillas especiales. Es asegurarles que vaya con bienestar a cualquier lugar que se traslade dentro del país. Ahora, ¿qué pasa con los buses? Ya habíamos hablado de que, obviamente, los conductores de vehículos pequeños, si es que tienen algún problema de licencia o de matrícula, no se los deja salir de la ciudad. ¿Qué pasa con los buses? Los buses tienen una revisión exhaustiva que se realiza en el terminal terrestre por parte del grupo de transporte público. Se hacen análisis, primero, de la parte exterior del vehículo, verificando sus neumáticos que estén en buen estado, los limpia parabrisas, el parabrisas como tal. Posterior a eso, vamos a la segunda parte, que es la parte interna del vehículo. Se verifica que tanto el conductor como los pasajeros tengan su respectivo cinturón de seguridad. Todos deberían tener el cinturón de seguridad colocados. Es más, como precautelar la seguridad de sus pasajeros, pero esporádicamente revisar que nadie se los saque hasta llegar a su destino. Asimismo, se revisa los títulos habilitantes del vehículo que tenga su revisión y su matrícula y la licencia de conducir del conductor que esté actualizada. Le agradecemos, oficial, de verdad que su información ha sido valiosa. Un detalle importante es que hay agentes de control vehicular en ciertos puntos de la ciudad. ¿Por qué? En la vía a la costa usted se va a encontrar con agentes. Ellos lo que hacen es estar en los puntos más críticos para evitar justamente que se registren accidentes de tránsito en estos cinco días de feriado. Con esta información les damos paso a estudios. Gracias.